Hombre carajo abuela. Bueno abuela le cuento que hoy estamos aquí con una invitada la señora Francia que nos va a enseñar cómo hacer un pescado al cabrito que dice uno acá en el campo. Señora Francia yo quiero que usted me enseñe a mí y a la abuela cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta receta. Ajo, cebolla roja, cebolla larga, cebolla blanca, tomate, ají topito, ají pimentón, limones para el guarapo, achiote, pimienta picante, sal y esto me imagino que es para el lajo. Claro para que dé buen sabor. Bueno abuela usted me va a ayudar a picar la verdura. Bueno mija. Manos a la obra abuela. Claro mija. Yo voy a ir picando el cebollino yo. Y yo el tomate mijo. Yo aquí estoy supervisando. Yo soy el supervisor. Bueno ya tengo el cebollín. Como lo pueden ver bien picadito. La abuela por acá está picando el ají pimentón. La señora Francia el ají topito. Lo que decimos acá en el campo. La cebolla blanca. El tomate. Yo voy a ir adelantando la vaina pelando los plátanos. Ahora vamos a machacar el ajo. Mientras la señora Francia va componiendo bien los pescados yo voy a ir lavando la verdura. Bien lavadita oye. Vea. Esto está adelantado. Esta receta está en esto. Ya la verdura está lavada. Vamos a adobar los pescados. Le agregamos un poquito de ajo primero. La pimienta. Mira. Luego de la pimienta viene un poquito de achiote para que nos dé color. Y la verdura. De una vez. De tanta verdura. La cantidad que usted le provoca. Vamos con el primer pescado. Vamos con el otro pescado. El mismo sistema. Lo voy adelantando. Vea. A doble ese uno usted también para que hable. Bien a doble esto. La pimienta. El lachio pico. Ahorita la verdura. Ah verdad. Con unos patacones. Está listo el segundo. Está listo el tercero. Y por último le agregamos el limón para que tenga una buena consistencia. Ahora voy a descansar con un guarapo de panela bien alentado para darle a mis invitados. Ahora que sigue. Ahora lo vamos a envolver en hoja de bijao. Para después envolverlo en papel aluminio y después llevarlo al fogón en brazo. Vamos a envolver segundo. Vamos a envolver tercero. Para finalizarlo movemos en papel aluminio. Ya tenemos nuestros pescados con la señora Francia en el fogón de leña. Hay que esperar aproximadamente 30 minutos para que estén verdes. Vamos a apurar con el humo pero así nos toca acá en el campo. Abuela. ¿Qué es lo que hace usted ahí? Mira voy a hacer un patacón bien pisado. Bueno yo creo que ya estos pescados al cabrito están listos. ¿Qué dice usted señora Francia? ¿Será que ya están? Ya están. Vamos a abrir para ver cómo quedan. Mira, 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 mira abuela, mira abuela. Mira cómo se ve la grasa mija. Y así quedaron nuestros pescados al cabrito. Una vaina 100% criolla. Tenemos un invitado el día de hoy que nos va a acompañar a disfrutar esta espectacular comida de nuestra gastronomía criolla. Que aparezca nuestro invitado para que empiece a darle el visto bueno a nuestro pescado al cabrito. Hombre, hombre, muchas gracias abuela. Gracias Francis por tenerme hoy aquí como invitado. Bueno, vamos a degustar esto que nada más con olerlo enseguida se sabe lo delicioso que debe estar. Hay que ser con verdurita y todo. Que nos traigan un suero por ahí. Delicioso. Aquí estamos viendo el trabajo de nuestras manos campesinas. Estas personas que son referentes a todos los campesinos. No solamente de Córdoba, sino de todo Colombia. Y miren cómo tenemos que apoyar estos talentos culinarios. Que son excelentes para la gastronomía de nosotros. Entonces, apoyar la labor del campo.